Cuba Información Cuando nos enteramos que se cerraban los cines empezamos a hablar con la empresa cómo lo pensaban hacer, cómo se podía desmantelar conseguir los fondos van más de 6 contenedores esto es mucho dinero más luego los equipos ha sido un proceso lento pero ahora ha merecido la pena ya está a punto de salir del viaje todavía no se sabe dónde va a ir el equipamiento el equipamiento se hace cargo el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos el ICAI era esa entidad la que decida en qué lugar es el más idóneo para instalar los cines van tres salas completas con sus equipos de sonido proyección y butacas entonces todavía no sabemos si va a Holguín o va a La Habana pues bueno el caso es que lo aproveche Cuba y que lo pueda disfrutar la gente en Cuba que es mucho más cinefilia que aquí nosotros cuando nos enteramos que el cine Capitol iba a cerrar nos propusimos que esos cines no acabasen en la basura sino que fuesen reutilizados en otro lugar dado que las butacas y el sistema de proyección y de sonido eran nuevos aunque los cines tienen 50 años la última reparación del cine tiene menos de 15 años entonces nos parecía una oportunidad de aprovecharlo todo y lo logramos encajar dentro de un proyecto mayor nosotros tenemos un convenio con la Agencia Vasca de Cooperación sobre el desarrollo sociocultural en la zona de Holguín en Jibara y nos parecía interesante intentar meter esto del tema del envío de los cines en ese proyecto y lo conseguimos por parte del gobierno vasco y en eso estamos ahora KCD lleva haciendo desde hace dos años un proyecto en la zona de Holguín en Jibara concretamente en Jibara y es la reconstrucción de un museo que se ve afectado por el... bueno Jibara es una ciudad muy chiquitina que de todo su entorno son unos 70.000 habitantes la reconstrucción de un museo que se fue se vio muy afectado por el huracán Ike en el año 2008 también equipamos con sillas y ordenadores la Casa de Cultura de Jibara con 10 ordenadores y 100 sillas hemos equipado la biblioteca de la ciudad también del pueblo con 10 ordenadores y hemos puesto en marcha bueno hemos mandado madera también para el teatro de la ciudad que está muy afectado, Pladur y también hemos puesto en marcha un estudio para ver que... cómo, de qué manera Jibara puede salir de ese atasco que tiene a nivel económico y cómo se pueden llegar a hacer proyectos de desarrollo o inversiones en la zona para que la zona despegue y bueno, vuelva a ser lo que fue en su día ¿no? un pueblo próspero lo que sí te puedo decir es que algún día me sentaré en cualquier sitio de Cuba en estas butacas que ahora están en Bilbao y veré alguna película en estos proyectores que hoy en día se mueren aquí para nacer en otro sitio